Desde luego, la verdad es que a falta de analizar el trazo fino y de recibir las respuestas que esperamos recibir estos días en las comparecencias de los diferentes departamentos, evidentemente son unos presupuestos que no nos satisfacen y unos presupuestos que requieren de muchos cambios para recibir la aprobación del CARREG en Podemos y además no en ningún caso renunciamos a una reforma fiscal, visto que el primer problema que se detecta en estos presupuestos es que estamos estancados en ingresos. Dígame dos cambios, los cambios más importantes que cree que deberían de ponerse en marcha para que el CARREG en Podemos pudiera apoyar o por lo menos entrar a debatir esos presupuestos. Bueno, pues uno de los grandes cambios es el que, a pesar de que parece ya cerrado y establecido, que la RGI subiera en medida del salario mínimo interprofesional y no en medida del 1,5% del IPC que hemos visto y una segunda medida sería reducir el gasto en altos cargos. Si esto se hiciera, ¿el CARREG en Podemos podría votar a favor, abstenerse en los presupuestos? Si esto se hiciera, podríamos tener una primera buena base de negociación porque mostraría una gran voluntad por parte del Gobierno de cara a una negociación. Evidentemente, estamos hablando de unos presupuestos de 11.000 millones de euros en los que nosotros tendríamos muchos pequeños cambios que plantear a nivel muy concreto de partidas. En este momento he hablado de personal de altos cargos, he hablado de la RGI, pero hay mucho en lo que hablar de la ley de servicios sociales, de qué manera se distribuye las inversiones y el gasto en educación, de qué manera se distribuye en sanidad. Y, desde luego, como he dicho antes, no renunciamos en ningún caso a un pacto sobre una reforma fiscal, ya que vemos limitados estos presupuestos por los problemas de estancamiento de ingresos que tiene en este momento Euskadi, porque, además, estos presupuestos, a pesar de tener una cantidad mayor que el año pasado, solo la tienen por el aumento de la capacidad de endeudamiento, no porque nuestra capacidad de ingresos vaya mejorando. Ha hablado de un pacto sobre la reforma fiscal, papel importante, desde luego, en esta materia, el que tengan las diputaciones, las haciendas forales, pero, en cualquier caso, el Carrequen Podemos, ¿qué le pide a esa reforma fiscal? ¿De qué manera? ¿Qué impuestos deberían de subirse o bajarse? Bueno, lo primero que pedimos es, a nivel general, mayor progresividad. Desde luego, habría que poner la presión fiscal a la altura de los países europeos, sobre todo en lo que el impuesto de sociedades se trata. Habría que agravar más a las personas que más ganan. Podríamos hablar de una recarga en el impuesto de sucesiones, dar el impuesto de juego. Existen un montón de tasas impositivas que podrían ser cambiadas para aumentar la capacidad de ingresos, pero, desde luego, lo que hace falta es una progresividad en la IRP para que no sean los mismos de siempre los que se están apretando el cinturón y para que haya un mayor equilibrio entre las rentas de capital y las rentas del trabajo. Pero, cuando hablamos de reforma fiscal, no hablamos solo de qué manera modificamos los impuestos para que, uno, se progresivicen y sean más justos socialmente y, además, aumenten los ingresos, sino que también hablamos de qué mecanismos podemos y de cómo invertimos para que haya una mayor lucha contra el fraude fiscal, ya que por ahí se escapan 2.000 millones de euros anuales. ¿Entienden que ahora mismo hay en marcha una reforma fiscal que se acaba de poner en marcha y de la que, por tanto, todavía no conocemos los resultados? Entendemos que hubo un acuerdo de reforma en 2013, pero lo que vemos es que, a pesar de que hace falta tiempo para evaluar, a nosotros no nos satisface la forma en la que se distribuyen los impuestos. Es decir, aparte de que vemos un estancamiento en esos ingresos, también es una cuestión política y es una cuestión de justicia social la manera en la que los impuestos se desarrollan de manera progresiva. Y eso ya no es solo orientado a los ingresos que recibe el país a lo largo de un ejercicio. Eso es orientado a de qué manera hacemos que nuestros impuestos sean más justos sin perder en capacidad de ingresos y de qué manera paga más quien más gana. Sobre la RGI, mencionaba antes que pedían que aumente la cuantía de la RGI según el SMI, no según el IPC. ¿Y qué opinan sobre el fraude? Hoy decía el Endakari, admitía la necesidad de un mayor control para evitar que los escasos fraudes estigmaticen a todos los perceptores. ¿Creen que hay fraude? ¿Debe haber más control? ¿Les preocupa esto? Desde luego, si la RGI tiene problemas, su problema y el problema en el que hay que poner el foco no es precisamente el fraude. El fraude es un 0,0 poco de la cuantía de la RGI. El fraude es un fraude que se realiza en cuantías muy pequeñas y, desde luego, la gestión de la RGI tiene mayores problemas que el control sobre el fraude. La gestión de la RGI tiene problemas sobre un montón de peticiones que está teniendo que hacer la ANVIDE, la gestión sobre papeles perdidos. La gestión de la RGI tiene problemas del espacio en el que se gestiona, que debería ser una oficina propia y no la ANVIDE, además recargando así el funcionamiento de la ANVIDE. La gestión de la RGI o la propia RGI le sucede que, según nosotros, por ejemplo, debería estar equiparada al salario mínimo interprofesional. El fraude que se da en la RGI es mínimo y, además, está así establecido en los números. El fraude contra el que hay que luchar es el fraude fiscal, que es un fraude millonario, que es un fraude que, si hacemos una cuantía de cuánto se escapa por ahí, podría ser el 20% del presupuesto, el 25% del presupuesto. Ese es el fraude en el que hay que poner el foco y ahí es donde tiene que haber control. Lo que no se puede hacer es utilizar el fraude mínimo que se utiliza en la RGI para estigmatizar a quien es el perfector de esta ayuda. Una cosa más, Lander Martínez, hoy Echera te ha dado una rueda de prensa. Antes hablábamos también con ellos aquí en Gambará para hablar de los contactos que están manteniendo compartidos para avanzar en el fin de la dispersión, también para la escarcelación de los presos gravemente enfermos. ¿Qué valoración hacen desde el Carrequín Podemos sobre estos contactos? Bueno, lo que es evidente es que la situación es insostenible, que la política penitenciaria ha de ser cambiada y además de manera inmediata. Pero sí que es verdad que hay que dar pasos también en otros sentidos. Para nosotros defender los derechos humanos es condenar sin medias tintas toda violencia y mostrar cercanía con todo sufrimiento injusto. Por ello proponemos una visión integral de los derechos humanos que implica exigir, por supuesto, el acercamiento de los presos y que estos tengan un trato humanitario. Pero también exige señalar a las personas presas que la reinserción pasa por reconocer lo injusto del daño causado. Que no condicionarlo, sin simplemente señalarlo. Porque el camino del acercamiento de los presos es un camino que tiene solo una única vía y que se tiene que realizar de manera inmediata. Nosotros por eso siempre hemos hecho un doble emplazamiento, pues exigido al gobierno cambios profundos en la política penitenciaria, pero también emplazamos a los presos a asumir de una vez que matar estuvo mal. Y una vez más echamos quizás en falta esa parte que refiere a la reinserción y al reconocimiento del daño causado por parte de los presos que, como he dicho, en ningún caso condicionamos a la exigencia absoluta del respeto a los derechos humanos y el trato humanitario que deben recibir las personas presas. ¿Deben ser excarcelados los presos gravemente enfermos? Así lo dice la ley, así lo exige el trato humanitario y, por supuesto, un preso que está gravemente enfermo debe ser excarcelado. Lander Martínez, portavoz del Caracín Podemos en el Parlamento. Gracias, Escaracasco. Escaracasco, subeí. Gracias, Escaracasco.